Ay, cayó un papayo, mató a San Pablo, cayó una terra, mató a San Pablo, cayó una terra, mató a San Pablo, capú, capú, amén, Jesús. Dígale, Dios te sabe, María, llena de pluma. Dios te sabe, Dios te sabe, de gallina, llena de pluma. Si cojo un cardero, no dejo ninguna. Santa María de la Malaya, cayó un papayo, mató a San Pablo, cayó una terra, mató a San Pablo, capú, capú, amén, Jesús. Capú, capú, amén, Jesús. Capú, capú, amén, Jesús. ¿Y la canción que usted cantaba antes de...? ¿Cuál era? ¿Usted cantaba una de como de Santa Lucía era? ¿De? ¿De Santa Lucía? ¿De Santa Lucía? Ajá. Déjame ver, yo no me acuerdo. Santa Lucía. No, yo no me acuerdo de eso. Santa Lucía. Capú, 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 capú. Capú, capú, amén, Jesús. El verso fue un nombre, yo no me acuerdo. De todas maneras que decían, cuando después yo creo que era el que estaba sin confianza. Ajá. Y que salió con eso. Capú, capú, amén, Jesús. Ajá, ajá. Yo tenía manías jamón, estoy echando la uña de las ramelitas. Capú, capú, amén. ¿Pues usted cantaba una canción y una décima antes de otra? Uh, yo. Capú, capú. Ajá. Seguro. La canción que usted cantaba, ¿cuál era? Qué heredad yo me acuerdo. Me duele ese ojo. Le duele ese ojo. Pero ella ve bien, mire, ella sabe que yo te metí a los ojos. Sí, ella tiene una vida buena. Un ojito, la maqueta. Oye, santísimo, Dios la bendiga con su vida y todo. Ay, ay. Me duele esa aguja, creo yo. Ah, santísimo. ¿Y se atreven ustedes a sacar la aguja? Ay, cómo no. Ay, 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 ay. Ay, sí. Ah, bueno. No tenía el ojo, el ojo es muy, muy, como es, muy chico, muy chiquito. ¿No es alto usted, sí? Porque yo, este es la aguja que tiene unos ojales. Chiquitico, ajá. Este es el trechito. La grande, o sea, tres, usted sabe tal. Ella está veniendo.